en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el gestor del sistema de ficheros de encriptación de genome para mantener un contenido de una carpeta seguro para ello nos vamos a validar con el usuario 01 un usuario estándar de Ubuntu vamos a ejecutar el gestor para ello vamos a buscarlo gestor tenemos aquí el gestor de ngfs de genome y lo ejecutamos no tenemos todavía ninguna ninguna carpeta o directorio ya creado ni montado vamos a hacer el clic en el icono del más para crear uno vamos a utilizar el que nos está proponiendo él por defecto aunque lo podríamos modificar vemos que va a crear un directorio punto privado oculto dentro de la carpeta nfs de nuestro de nuestra carpeta personal y aquí vemos dónde lo montará donde el usuario lo va a encontrar cuando navegue por por el gestor de carpetas de Ubuntu vamos a dejar estos datos por defecto y vamos a escribir una contraseña que intentaremos que sea en este caso es un ejemplo pero intentaremos que sea lo más segura posible tenemos aquí el botón de configuración en el que podemos activar o desactivar algunas de las opciones directamente vamos a crearlo ya vemos que tenemos creado el directorio y también que lo tenemos montado si seleccionamos estos 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 directorios podemos tanto eliminarlos como configurar los configuración podemos realizar bastante distintos cambios como por ejemplo que se ha montado en el inicio de sesión vamos a a cerrar después de haber hecho este cambio la configuración y cerramos el gestor vemos que también lo tenemos accesible para montarlo y desmontado y desmontarlo desde el área de notificaciones vamos archivos y vemos que tenemos muy montado una unidad privado que es donde encontraremos la carpeta donde todo su contenido será cifrado vamos a crear un documento nuevo se llama documento seguro se llama documento seguro lo podemos abrir le damos a ver contenido guardamos y salimos bueno pues esta es la forma de de tener información cifrada dentro de nuestro de nuestro sistema vamos a salir de la sesión de este usuario y vamos a abrir una sesión con el usuario un usuario administrador de este de este mismo sistema para comprobar si puede o no puede acceder a la información privada entramos con el usuario bandin01 vamos a abrir un terminal accedemos al home del usuario 01 y aquí vemos el contenido de su directorio personal vamos a acceder a este directorio de aquí y vemos que tenemos el directorio privado vemos que no podemos acceder vamos a abrir una una sesión con privilegios de superusuario y cuando intentamos acceder vemos que que incluso el nombre de los de los archivos está encriptado volvemos al usuario usuario 1 vamos a cerrar la sesión del administrador usuario 01 uso contraseña y lo que vemos es que para poder como le hemos dicho que iniciemos que cuando inicie la sesión que monte el directorio seguro nos pide ahora la contraseña esto podríamos evitarlo guardando la contraseña en el anillo de claves lo montamos y si accedemos a los archivos vemos que tenemos nuestro documento con la información que contiene a salvo este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática de la la impresioné es R lo